El país está a las puertas de un auge mayor al turismo con la llegada de la temporada alta. Hay grandes expectativas sobre la movilización que habrá de turistas nacionales y extranjeros en los diferentes destinos que ofrece Nicaragua, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. El turismo en Nicaragua, como ya he dicho otras veces, ha crecido de manera importante, más del 50% en los últimos dos años, ¿verdad? Creo que ese es un indicador importante. Lo otro es que hay un conjunto de condiciones que están surgiendo que van a aumentar el turismo. Por ejemplo, hemos hablado de las más líneas aéreas operando en Nicaragua, todo el desarrollo de las carreteras y también que lo último que hay, que es el convenio que se firmó con los chinos, un convenio importantísimo, como parte de los chinos, donde hay la promoción de que también empresarios chinos comiencen a operar en Nicaragua. Esto es una cosa interesante, que los empresarios nicaragüenses tenemos que unirnos y tenemos que tratar de establecer buenas relaciones con estos operadores chinos. Hay que mencionar que el turismo chino tiene un alto porcentaje de turismo cultural. El turismo cultural es importantísimo eso. Ellos muestran su historia, muestran sus comidas, muestran cómo son su gente y creo que nosotros tenemos que aprender y aprovechar también esa fuente de turismo, el turismo cultural. Así como es importante el turismo ecológico, cómo hacemos para aprovechar más nuestras riquezas ecológicas que hay en el país y que ellos también utilizan. Creo que estamos a las puertas de un auge mayor del turismo. Ese es mi punto de vista, en la medida en que nos relacionemos con estos empresarios chinos, que nos van a trasladar sus costumbres, sus formas y también la visita de más gente de estos lados. Cruz espera que haya una mayor demanda de vuelos turísticos hacia el país. Esto va a incrementar los vuelos porque el turismo está creciendo, un 50% ha crecido y sigue aumentando el turismo. Ahora, estamos en la época de bonanza del turismo, pues como estamos en Navidad, viene el periodo de verano, entonces sí, estamos en la perspectiva de que crezca más el turismo en estos tiempos y eso es lo que estamos esperando. Ahora, yo creo que tenemos todos los empresarios turísticos que prepararnos más, y preparar nuevos productos, como señalábamos, el turismo cultural y el turismo ecológico. Nicaragua espera cerrar el año con más de un millón de turistas. Noticias 12, Darrientelles.